A ver, así sin pensar, así sin... le damos y ya está. Vale, ¡Hola! Bienvenidos fans de The Alliance y de todos estamos aquí en... esta cosa. Un día más estamos aquí en... Spiritfire, continuando... ¿Dónde lo dejamos? No nos queda mucho, probablemente, y... vamos a ver... Porque teníamos un sitio al que ir y tenemos que ir a Eterna Puerta a sacar al niño, ¿verdad? Aquí hemos ido, que está el santuario, pero no podemos llegar y estar a fondo oscura. Todavía nos falta el pino, ¿verdad? Es el pino. Pino o roble, hay todavía un... Un algo que nos falta, una madera. Es una madera que nos falta para poder construir todo lo que nos queda. En teoría, todo. Creo que no hay nada que pueda construir ya, que no haya construido. Entonces, la morada de Dios Agüero ya requería ir a la mierda esta. Uh, listo. Ah, las piedras. Eh, produce zanahorias. Esto hay que hacer zanahorias. Esto hay que hacer zanahorias. Vale. Hay que comprar para eso semillas. Buscamos donde venden semillas zanahorias y buscamos y empezamos a hacer. Hay que hacer 100 zanahorias. Lo cual me parece una tremenda chorrada, pero yo que sé. Ahí hay un mineral. No parece que haya árboles que me interesen. Árboles que pueda cortar no parece que haya. No hay árboles, ya verás. Ah, lástima. Te voy a decir, ahí no tienes luz, pero tienes la... Tu propio remo es luz. Ah, vale. Esta es buena amena. Tú estás bien, o sea... Esta está a punto de irse, pero quería vivir su vida. Esta es cal. Cal, 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 cal. No es un aro. ¡Eh! Ah, va a ser esto. Mira lo maravilloso. Pero uno es idiota el gato. ¿Qué pasa? Pero uno gato es idiota. Es tontísimo el gato. Que no sube. ¿Te ha pasado aquí? Es una decisión, joven. Me llamo Barry. Está dando un paseo buscando frutos rojos, pero no hay ni uno. Y eso es raro. Parece que hacen que a tuya las partes. Cuando voy a paseo, siempre me paro a recoger frutos rojos. Y siempre dejo unos cuantos, que los animaditos también tienen que comer. Me hago mayor, pero paso el... Y tengo más tiempo para pasear. Da vueltas por el bosque, pero los pies me cansan rápido. Mis piernas ya no son lo que eran. Antes podía perseguir ladrones y correr una maratón. Podría pasar medidas enteras corriendo. Ahora me voy a comer frutos rojos y disfrutar el sol. ¿Podrías tener frutos rojos? Fresas, arándanos, frambuesas. Creo que tengo todo. ¿Cómo se las doy? ¡Ah, tu madre! Perfecto. Quieres una cantidad concreta, además. Está barrachísima esta gente, tío. Oye, ¿no viene el gato? En serio. De verdad necesito al gato para que me coja esto. Y no viene. ¿Qué ha sido eso? Pino. ¿Habrá algo más hacia la derecha? Yo creo que no va a haber nada. No. Y a la izquierda está el señor este. ¿Sólo hay una mena y un árbol? A ver, la esta parece pequeña, pero... Qué raro, ¿no? Que no hay nada más. ¡Oh! Pero bueno. Es con el gato, tío. Déjame en paz, por favor. Necesito respirar aire puro. Bueno, pues perdona, ¿eh? Pero bueno, el gato es idiota. ¡Oro! ¿Eso es oro? Mira, oro. Ahora nos hacía falta. Me parece mierda que necesito al gato para hacer esto, ¿eh? Ah, vale, por Dios. O sea, que sea como automático que te venga y ya está. O sea, el gato literalmente solo está para molestar. Pino. Y nada más. Vale, tenemos oro, pino y cal. Oh, zanahorias. Gua, increíble. Está perfecto. Así se puede plantarlas directamente. Vamos a ir por orden. Está el cebollas. A ver qué quiere. Antes de irnos. Los recados. Es que nunca puedo pillarlos. O sea, requiere que tengas cosas que no tengo. Y me da igual. ¿Te puedo vender algo? Ejalo, elegante. Venía al menos 200 objetos. Me ha dado un logrete. A ver. Hay que ir a Eterna Puerta. Pero, ya que estamos aquí... Yo en realidad me iría como por aquí. A ver qué más hay. En plan... ¿Dónde limita la oscuridad? Como por aquí, ¿no? Vamos aquí. Mientras tanto voy a hacer las cosas que me hagan falta. A ver. Por orden. La primera vamos a hacer esto ya una vez. 12 de tabla de pino. No lo voy a convertir todo. Por si acaso luego hace falta algo más. Pero 12 puedo hacer sin problema. Y tengo que estar atento para... Sacar de aquí las... Las zanahorias. Ahí. Vamos con 7 de momento. Si lo viene cada una vez hago 4. O sea, que con 3 y hemos bien ya. Ole. Es muy feo que no puedas criar vacas para sacarles la carne a... A chuletones. Joder. En vez de que sacas menos del pino, ¿eh? No, no sé yo. Antes me he dado 2 en vez de 4. 3. O sea, 3. Perfecto. Aquí va la zanahoria ya. Mira, perfecto. Mira, justo. Zanahoria. Son 100. Probablemente hay que ir a comprar. Porque cada una de estas no va a dar... No va a dar suficiente. Cada una de estas a lo mejor da 5 y tengo 7. No son suficientes zanahorias. A ver, tú querías tu... Maravillosa guarida de back. Yo superarriba, lo puedo poner. Se lo puedo subir todo como más arriba. Vamos a moverlo todo un poco. Eso. Que voy a jugar en nada al descansar. Ah, vale, vale. Sí, no, no. Pero he dicho... A lo mejor juego o no juego. Pero he decidido que quería jugar. Es que me quiero pasar esto ya. Descansar es para maricas. No decía que no te gustaban los sims. No es un sims. Está esto muy lejos de ser un sims. Que si te hacen dado más raro. Esto está muy lejos de ser un sims. ¿Sabes de qué va? De llevar almas a la otra vida y perdonarlas. Ahí queda eso. Yo digo nada. Literalmente va de... De perdonar almas y llevarlas a otra vida. Que se dé por aludido el personaje que quiera. Entonces metes en dilemas morales muy tochos. Con Andral y con el otro. Os metéis en unas mierdas. Unos fregados. Con lo fácil que es ir mal como Martin Sanderson. En plan... Yo mime conmigo. Tengo que daros experiencia. Tengo que pensar a ver qué experiencia daros. Es que me parece bien. Si está muerto me hace descansar. ¿Quién sabe? Aquí no va a haber ni Dios. Vamos a meter en la puerta y a hacer la mano. Si no te he marcado una isla a otra. ¿Entonces, tío? ¿Y todo esto? Haciendo questlines. Será haciendo questlines. ¿Hay algo más que puedo hacer? Habla comeback, es verdad. Espera, estoy pensando en una cosa. Vamos a ser inteligentes. Aparte tenía que darle a esto. Así que he sido inteligente. Vamos a poner la mierda esta. Que aquí no vale para nada. Aquí. Y así de aquí puedo subir a cualquier lado. Nada para arriba. Oh, capitán. Este humilde servidor no podría estar más emocionado. Esta torre que hechicero me recuerda a los gloriosos castillos de Withlum. Puedo sentir la magia que permea los sus perlados muros. Hasta tiene una biblioteca de coleccionista. Me arrodillo ante tu entrega y me asombra ante tu maña destreza. Ahora que has invocado esta maravillosa guarida de fábula. Es hora de contemplar el futuro. Regocijémonos. Ha llegado el momento de la compañía argentada. Vuelvo aizar orgullosa su estándar de bandera. Reuniremos al mejor grupo de aventureros que jamás se ha visto este reino. Elperin. El noble explorador. Ojo, este se está montando una mierda de daños and dragons. Un canelado alto elfo del neaje caído por desgracia. Rescatado por denadero de pedido. El 100% Thinrel. Dice que su castillo tenía el techo muy bajo y que lo vendió para pagar sus estudios de héroe. Wondrick. El bardo taimado. Un desarrollado bardo humano de desierto desdejado muy embarazado. Que se encaría fácilmente de otros. Además le aterrorizan los bordes afilados. Emadril. A ver, es complicado explicar. Emadril es un gnomo brujo paladín fontanero. Que dio un cubo gelatinoso de por a su familia. Pero no te apigas de él. Se atribuye todo el mate y siempre culpa a los demás. Y su manía de optimizar en estadística es insoportable. Capitana, permítas tú mi despedidor que marque tus mapas y tus últimas modas conocidas. Ah, hay que reunir a la pandilla de D&D. Ese maldito bastardo de Jerome jamás se vuelve a mi manual de monstruos. Hay que recuperarlos de D&D. Una bello salvaguardida. ¿Qué quieres tú? Tú querías las zanahorias, pero... Seguro le pides el tranquillo enseguida. Recuerda que contamos contigo. A ver qué tal lo haces. ¿Lista? Esto era lo de... ¿Qué era esto, tío? Lo vamos a hacer una vez. Ah, era lo... Este era un asco, tío. Buah, esto da muchísimo asco, tío. Jorín. Que se mueren un montón. Sí, luego pulsar no se usa para nada más. Ah, pensaba que llegaba. Es que te quedas parado en muchos estos intermedios. Ah, ¿en serio? ¿En serio? Además, esto no te da destellos de estos. Ah, no, no te da. Unos quesos y unos yogures. Vamos a hacer patatas con queso. Bacon y queso. Madre mía. Que va. Unos bacon y queso. ¿No hay queso? ¿Está? Pero bueno. ¿Y mi queso? Ah, está ahí. No cabe. ¿Queso con qué? Con huevos. Con harina. ¿Con verduras no casa el queso? ¿En serio? ¿De qué vas? Oh, sí, queso. A ver qué tal. Eh, claro. Y vamos a Eterna Puerta. Uy, ¿y este qué quiere? Ah. Espera, a ver si tú me quieres ir a Eterna Puerta. Y si nos quitamos otra encima. Jolín. Nos quitamos otra encima. A ver, una expresión desafortunada. Cosita. Yo estoy tan cansada y me siento tan mayor. No puedo. Ya no puedo más. Ya no puedo seguir adelante. ¿Me harías un favor? Llévame allí, cielo. Llévame en el lugar donde todo termina. Tenemos dos que llevar. Te los puedes ahorrar y así solo haces un viaje a Eterna Puerta, pero vaya. Y a quién llevaremos, porque tenemos tanto a la Zeta como a la otra. Ya no puedo ir a Eterna Puerta, pero ya no puedo ir a Eterna Puerta. No puedo hacer lo de los arenques. Está bien la vaca. ¿A quién vamos? ¿A por esta primero? Por fin hemos llegado. Me encuentro muy débil. ¿Podemos ir ya? Está bien. Vamos allá. Ya no puedo esperar más. Sabes bajar, ¿verdad? Luego vas tú, no te preocupes. Supongamos que ha venido, ¿verdad? Sí, ha venido. Lo dejamos a las Zetas. Creo que no es bueno vivir tantos años, cosita. Menos mal que yo nunca he sido muy sabia, pero vieja soy un rato. Y resulta un poco deprimente. Por fuera estás arrugada, pero estás podrida por dentro. Y es muy doloroso. Venimos al mundo para sufrir. Jolín, esto es una deprimente, ¿eh? Bueno, a ver. No todos tienen que ser alegres. Esta ha pasado mal. Lo ha pasado muy mal. Venimos al mundo para sufrir y la vida es dura. Este mundo está podrido. Aún así he encontrado los motivos para seguir adelante. Tía, ha sido como súper alegre todo el este, pero en el último momento el Giovanni este te ha dejado... Oh, hay un tuit que no había visto. No te arrepiento de nada, ¿eh? O le pones meditas o que me devuelvan el dinero. No, en este no estoy poniendo voces. Pero porque me da... No sé, empecé a hacerlo sin... Es que el juego empezó estando en inglés. O sea, no tenías castellano, entonces no podía traducir y poner la voz a la vez. No me arrepiento de nada, ¿sabes? No me arrepiento de las penurias, ni de la miseria, ni del dolor, ni del sufrimiento. Y he visto mucho de todo eso. Pero aún así, no me arrepiento como he vivido ni de lo que he hecho. Simplemente desearía que el mundo hubiera sido un lugar mejor. Un lugar mejor para ellos y para nosotros. Y sobre todo un lugar mejor para ti, cariño. Se va a morir, por cierto. Spoiler. Voy a matarla. Me siento como un barco viejo, lleno de camarotes y salas polvorientas. Tengo tantos, tantos recuerdos. Algunos ya han desaparecido, pero otros permanecen eternamente. En ti, en los demás. Recuerdo sus rostros, como temblaban de miedo. Recuerdo sus hogares y las fiestas que celebraban. Recuerdo sus canciones y todo el amor. Recuerdo la calidez y el tacto de su piel. Todo eso se está desvaneciendo, cosita. Se desvanece. Todo se vuelve gris, blanco, borroso. La del Alzheimer era la otra. Era la... La otra es que se olvidaba y por eso creía que tú eras su hija. Esta simplemente es que ha tenido una vida... O sea, el final de su vida ha sido un poco malo. Ya ha desaparecido todo. Casi no veo nada. Giovanni se fue con una mano de la Antioca por detrás. Sigues ahí conmigo, ¿verdad? Estás ahí, Estela. Nunca me olvides, por favor. Los demás me dan igual, pero no quiero que tú me olvides. Si lo haces, volveré como fantasma para asustarte. Siento cómo se acerca. No sé qué ritmo tiene esto. Es muy raro. Es tono, no ritmo. Escucha tu corazón y nunca dejes de sonreír. Te gusta ya esta música en el precio de la vida. Cuando se os muera alguien vais a escuchar esto. Cien por cien. Escuchad esto, o sea... Cien por cien. Si tuviera miles de personas viéndome en Twitch ahora mismo, pondría en el chat un enorme F. Pero no. Amor eterno. Te vas tú ahora, ¿eh? Hombre, no. ¿Podemos ir ya? Tú decides. Sí. Gracias. ¿Qué haces me podía ir? Ah, no. Casi lo olvido. Ojo. La pasada mejor cuando solo estábamos tú y yo. Haciendo experimentos y buscando sombras de polvo. No te olvides de hacerlo de vez en cuando. No está de tu lado, pero es un hombre que será divertido. Hombre, pues no. No voy a... ¿Sabes? Lo que... La mierda que hiciste de fundir un zabato. Pues como que no. Que sus ojos están en la seta. Pensaba que no tenía ojos y ya está. Mira, que están ahí los dos puntos blancos. Idiota. Me la acabo de dar cuenta. La gente puede ser muy mala. Cruel incluso. ¿Tú sabes por qué pasa eso? A veces mamá es mala conmigo. Como tus amigos después de ver mi obra. Cuando la gente es mala me pongo muy triste. Y a veces lloro cuando estoy triste. Pero no me acuerdo de algo. Una cosa que papá me decía siempre. En el fondo, la gente no es mala. Solo es que a veces sus intenciones no van por el mejor camino. No odio a tus amigos. Ni creo que sean malas personas. Eso diría mi papá, sí. Solo hacen cosas malas a veces. A este sus padres lo maltrataban. Su madre aseguro. Su padre no lo sé. Pero la madre es el del putuevo. Nunca quise decepcionar a mamá. Ni caerle mal a los demás. No quiero hacer cosas malas. Aunque a veces lo hago. Pero siempre me arrepiento. No creo que eso me haga ser malo. ¿Crees que habré decepcionado a mamá? Porque he tenido que marcharme. Lo intenté. Lo intenté con todas mis fuerzas. Pero creo que no lo he logrado. A mí me gusta ganar. Pero esta vez no ha podido ser. No pasa nada. O eso creo. Es lógico perder de vez en cuando. Lo digo en serio. Pasa algo y es que... Bueno, entre ellos nunca se relacionan, ¿no? Es decir, nunca... Uno nunca es el padre ni la madre de otro. Son como tu familia, pero están como muy dispersos. Me esfuerzo por ser valiente, pero... Tengo mucho miedo. Ojalá fuera un superhéroe. Así nunca tendría miedo. He deseado mucho que esto fuera una pesadilla. Si lo es, ¿por qué no me despierto? He estado intentándolo. Me he esforzado un montón. Quería despertarme. Y hablaba conmigo mismo todo el rato. Me decía, venga, están de arriba. Pero no funcionaba. Nunca me desperté. Todo parecía tan real y me puso muy triste. Tanto que solo podía pensar en cosas feas. Cuida de Jacob por mí, ¿vale? Es un escarabajo muy bueno. Y él era mi amigo. Es igual que en mi obra. Solo que soy el protagonista. Prometo me esforzaré al máximo. La obra iba de esto. Su obra era de... Literalmente el... Como el alma se iba... A la puerta... A la puerta eterna. Eterna puerta. Se queda ese nombre para siempre ya. Que raro me siento. Y tengo frío. Ojalá mamá estuviera aquí. Y papá también. Pero al menos te tengo aquí conmigo, sombrerote. Me caes muy bien. Espero que sea como cuando te quedes dormido. Juli. Esto es más triste. Me queda mejor la leona. Este era un poco un plasta. Pero bueno, es un niño muriendo. Me queda mejor la leona. Bueno, sí. Una seta. Sí, 100%. Ale. ¿Dónde está esto? Ah, ahí la seta. No. Popón. Ahí la setilla. Flor de alma. Ok. Pues hasta que crezcan las zanahorias, eso nos queda... Ay, no. Lo otro. Estela, está como bien que Estela nunca esté triste. O sea, no está como mal pensado. Creo que está hecho apuesta que Estela nunca está triste. Porque ella ya... Seguramente sea algo así como que ella ya ha superado todas esas muertes que probablemente ya hayan ocurrido antes de que ella llegara aquí. Entonces ya las ha superado. Ya no es... Uh, ¿y eso? Eso es carta, ¿verdad? Eso es correo. Probablemente sea correo. A ver. Hay que ir a buscar ahora los... Mientras crecen las zanahorias, hay que ir a buscar ahora los... A los otros. A ver, podemos ir haciendo cosas. ¿Verdad? A este le puedo poner la mierda esta ya. Me faltan cuatro de hilo de seda. Para el escritorio moderno. A ver, vamos a ver dónde están los... Los que querían esto. Ya, podemos ir aquí. ¿Y dónde está? ¿Dónde me ha marcado...? No, ahí no es. O sea, me había marcado dónde están los que busquen la partida de Andy, ¿no? Pero ¿dónde están? Luego, ya me la habrá puesto en el... A ver, ¿cómo está esto de lejos? Bueno. Voy a hacerlo así solo para no pasar por delante de la tormenta. A ver, cuatro de hilo de seda. A ver, para que salgan a la vez. A ver, le lo regamos todo y ya está. No sé cuántas llevo, pero son las suficientes. ¡Vala, vala, vala! ¡Vala, vala, vala! ¡Vala, vala, vala! A ver, un momento. Espérate un momento. ¿Dónde dice que está esto? Hanaber, cuentas repletas y Osbury. Hanaber, cuentas repletas y Osbury. No es aquí ninguna de las dos, ¿no? O sea, sí que me suena que había peña que te hablaba de Andy. Serían esos tres. ¡Tortilla! ¡Oh, to' rica! Tortilla de queso, ¿sabes? ¿Y el yogur con qué? Con sirope de arce. ¿Esto qué es? ¿Y el yogur dulce? ¡Oh, vale! Yogur de fresa ahí, todo rico. Así ha sido los nuevos, ¿verdad? Krause en... SL. Pues a ver. Esto es hierro solo. Esto no hay nada. Oh. ¿What? ¿No hay nada? Pero aquí, ¿quién quería algo? Ah, ¿hay viento? ¿Dónde está esto? ¿Aquí? No, izquierda. No sé dónde suena esto, ¿eh? Pero es aquí. Es aquí, pero no sopla nada, ¿no? No veo... No veo viento subir. Aquí no habíamos venido a hacer ninguna quest, ¿no? Aquí habíamos venido porque sí, ¿verdad? A ver. Sí, desde aquí a lo mejor... No, no voy a llegar ni de coñísima. Vamos que no. Creo que me falta una habilidad para hacer esto. No sé qué hay aquí, pero no puedo subir. Me tiene falta una habilidad que sea como para subir muy alto, para ir como muy para arriba. ¿Qué quiere esta peña? Ay, venga, ya no te había pedido zanahorias. Eran melocotones. ¿Quién va a querer esas estupidas zanahorias? A zanahorias no van a imparar ese escargo. Qué estupidez. Vas a tener que arreglar esa cagada. Y rápido. Hacen falta melocotones. Montones de ellos. Vamos, ponte a ello. Pero es tontísimo, amigo. Cien melocotones. Pero estás borracho. Cien melocotones. ¿Has habido cien melocotones? A ver, vamos a hacer la mierda esta primero. Antes que nada. Eh, seda. Súper difícil sacar más de uno, eh. Era al revés, ¿verdad? Era con la otra. ¡Me caguen, Déu! Era con el hilo. Lo estaba pensando. ¿Era con el hilo? No voy a tener. Espera, los árboles habrán sacado seda. Te voy a plantar un melocotonero, de verdad. Tengo que hacer otra rasuda de estas. Lo voy a plantar ya. Pregunta. Si yo elimino esto... O sea... Si yo elimino esto... Eliminar. Me da todos los materiales. Y ahora yo construyo una arboleda. La puedo plantar... La puedo meter con lo que quiera, ¿no? Perfecto. ¿A qué no voy a tener? ¡Un melocotonero! Me cago en la leche. Me toco el melocotonero. Me toco melocotones. Vamos acá a comprarle al... Al mierda seca este. Seda, 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 seda. Mínimo 8. Que esto va muy rápido. No sé si voy a sacar más de uno. Ni una. Más mala al doble. Que oye, gracias. Ah. Muesli. Ya lo había hecho. Si, este sitio no me pone nada. Mira, de oroco, finesual. Bosque sombrío. Ah, no. Es mejorar. Hala, ya está. Lo que me ha costado tu escritorio. Ya puedes empezar a escribir tu novela, ya. Este escribía teatro o algo así. No me acuerdo que escribía. Por fin ha llegado. Mira bien. Míralo bien. Mira qué curvas. Mira la calidad del material. Sin duda se trata de una obra de arte. Ahora podré completar mi fastiduoso trabajo con mayor comodidad. Y con más glamour. Ahora podré ocuparme de especias más pequeñas por mi cuenta. Pero tenemos que fabricar las más grandes, como el escritorio. Te entrega los diseños de los colaboradores en cuanto los reciba. Seguro que cumplirás con tu cometido. A mí malavillas, como siempre. O sea, este está como echando para atrás para no escribir lo suyo, ¿no? Lo típico de... Vale. Pues hay que ir a Haninver entonces. Bueno, hay que ir a reencontrar a los tres jugadores de D&D. Malditos jugadores de D&D. Ah, ya me faltan zanahorias. Creo que no. Me seguro que ya no. Ven por culo. O sea, había llegado a tener todas las zanahorias. Lo que me estás diciendo. ¿Pero tan pronto has he pillado? ¿Puedo? ¿Podemos ir al tiburón? ¿La siguiente mejora? Creo que también me hacía falta solo la madera esta. Dios, el gato es un normal. Pero que eres tontísimo. ¿Por qué te quedas? ¿Qué te da miedo? El gato está idiota. El gato lo han bugueado. Está borracho el gato. Sinceramente no hace nada. No lo necesito. No está tirando. No está cerrando. Solo estoy cerrando yo. Pío todo y así. Ya seguro que nada me hace falta más. Nada más. Qué chaval. Qué hilas más tontas, la verdad. ¡Eh! A ver si este tiene semillas en el botón. No va a tener, pero... A lo mejor tiene. Misteriosas tiene. El que tiene frutas y árboles es el mapache. Habrá que ir a comprarle otra en el botón. Mínimo otra. Mira, pues podemos parar aquí. Al menos. ¿Hace falta algo más? Ah, es que esto falta oro. A ver. Lingote de oro, 8. Tabla de pino, 28. La mía electro. Nos falta electro. Echamos el oro. Jolín. Difícil de fundir, ¿eh? Te pasas, tío. Dios. Madre mía, el oro, tú. Que son mentiras. Tampoco hace falta tanto para fundir oro. No es tan... No tiene una temperatura tan alta, ¿no? No lo sé. Madre mía, el mozo. A ver. Espérate, ¿dónde era esto? Hanimber, cuentas repletas, Oxbury. Hanimber está aquí, ¿verdad? Ya. Cosa importante. Vamos a sacar esta basura de aquí Que se va para arriba Que es la casa del Del setas Eso ahí Tendría que mover esto también, espérate Ahí Y esto lo pongo abajo No, esto mejor ahí Uh, me gusta Uh, me gusta Espérate Pues no cabe esto Que si no Uh, cabe ahí perfecto Aunque esto debemos bajarlo Esto es muy grande Vale, estas son las pequeñitas Estas caben ¿Cabe esto? No, ahí no cabe nada Ahí cabe la cocina Debo esto ahí Y eso encima Vale Perfecto 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 A ver Fíjate 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 A ver Ah, ya hemos llegado ya Ah, vale A ver, el rolero, ¿dónde está? Y a ver si el tonto este vende No va a vender semillas en el botón Ah, mira Este es el de los El de las De los La mierda de estas, tío ¿Cuál era? Los 6 boys Ahora con una pesa de Y enfuro agua Ah, ya está listo, va Por fin Me ha gastado todo mi pala En dados brillantes Estoy más que preparado Así, vale, vale Soy el famoso Ender y del Va, la porra Me llamo Jerón, vale Sé que debería meterme en personaje Pero qué más A ver cuál es el acertijo Ya veo Este es retocido Tengo que pensarlo con calma En fin, seguro he averiguado Donde hay que ir Gracias Perfecto Esto es de ti Cuentas repletas Y Oxbury No sé dónde están los Los Cofres Que hay dos Probablemente por aquí arriba Pero no sé Esto ya lo he hecho todo Una bolina de maíz Zanahoria Casi, pero no Y a lo mejor con esto Puede haber algún lado ahora Pero No sé Está todo visitado ya Ah, en serio Hay uno de los cofres Claro Pero esta vez falta la llave A ver A ver A comprar Son 5.000 ¿No? Esa trilla de cerámica Oh Nada Has abierto la puerta abajo Ya cualquiera puede subir No creo que esos y otros abajo Suben hasta aquí Vaya Por lástima Ninguna de estas tiene tesoro Que yo vea A lo mejor por ahí había Pero no sé Da igual Da igual A ver dónde hay que ir Oxbury o Cuentas repletas Cuentas repletas está aquí ¿Verdad? Y Oxbury está Oxbury está por aquí Oxbury No está muy lejos Creo, no sé Ya no hay nada más que construir ¿No? Nada Relevante Lo tenemos todo Hay que crecer el melocotonero Que tira Lee Es que no quiero crecer nada más O sea No quiero plantar otro árbol Y el otro me tiene que dar planos Dame los planes Así voy haciendo Es que seguramente Tú Jorín, tío Yo que sé ¿Qué te molaba? No lo sabemos Aún no le he acertado a este Nada, eh ¿En serio has comido? ¿Te he dado yogur? Gracias, capitán Este plato es nutritivo Pero no le mola, eh Deja de ir a usted Como yo existente Eso es lo mejor que puedo hacer Como bien sabrás A lo largo de mi vida He organizado varias exposiciones Habrá quien diga Que fue mi carrera profesional Pero yo prefiero pensar Que fue mi vocación No obstante Todas y cada una de ellas Ya fueron en museos Galerías públicas o privadas Festivales Manifestaciones antifascistas Como yo Tapadeas empresariales Actuaciones en directo Todas estaban corruptas Desde el principio A menos de políticos Obtusos e ignorantes El mundo no está listo para esto Gustav Este artista tuvo un romance Con este otro Y ahora hay que decir Arturo Escomor La reina prefiere una asipia Pieza de arte burgués Jamás tuve oportunidad De organizar una exposición Tal y como yo quería Ni una sola vez A menudo pensaba Para mis adentros Gustav Te respetarán Cuando te hagas mayor Nunca vas a atrever En cuestionar tus decisiones Pero entonces bueno Ya sabes lo que sucedió Atrapado en aquella silla informal Mis piernas parecían Todos de madera seca Poco a poco fui perdida Ah este era el que no se podía andar Poco a poco fui perdida En movilidad Hasta que mi semblante Se tornó a muerca y rícula En verdad ya no me importaba Al fin y al cabo El cuerpo solo es una herramienta De la mente Y mi mente siempre ha estado Increíblemente viva y fresca Como un manantial Este es el que tenía Una questline Que decía una burrada Algo así como que Ahora que me muero Por fin puedo andar otra vez Porque la muerte Tenía en la silla de rueda De la vida o algo así Yo que sé Solo llame la percepción De los demás tenían de mi Cuando te conviertes En un botesco estatua De ti mismo La gente empieza a tratarte Como si fueras un mueble Tanto trabajo Tantos años Los acritidos Las humillaciones De repente perdieron Todo su valor Como bien recordarás Trate de seguir trabajando Gracias a tu ayuda Pero las cosas Nunca volvieron a ser lo mismo Bien pues esta vez Sea diferente Dame tu cosa Y ya olvídate Hombre ¿Se ha parado esto? Ah no No sé No sé Por ejemplo Esto es cuenta repletas ¿No? ¿Quedaba algo? Carbón A ver 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 No Tampoco van a ser De lo mío Nada Son muy Porque son muy Son semillas De early game Si dije que en dos directos Lo hacíamos Pero va a ser más Vaya que si va a ser más Marcos Marcos me llamó Y es raro Es lo que amo Y es un pequeño negocio Vete Disco La gente Dejar De los dice boys Han traído Algo nuevo mundillo ¿Sabes? Es lo que quiere la gente ¿Quién sigue para negarse Los negocios? Muchas gracias por opinir Hoy voy a hacer dos filetes Dice ¿Este? Caramba Te he enviado back Por fin Uy lo siento Es decir Me alegro de conocerte al fin Capitana En efecto Soy Warderic El bardo Fui yo quien compuso La oda La flag Ver el ebrio Y el que actuó En la corte De la reina Flucian Para cerrar su enlace Y ser el cronista A la compañía Argentada Una vez más No está mal Me encanta este personaje Si puedes contar conmigo Tal como habéis planeado Me reuniré con vosotros La posada El toposo Desvestido Mientras tanto Examinaré los archivos De la biblioteca De Wallaboole En busca de un dato concreto Además tengo que decir A mi madre Bueno, debo irme Hasta luego Pues nos queda Osbury Ahí jugando Reuniendo a la tropa Del Dandy Reuniendo a los panas Increíble que hayan Encontrado fecha ¿Sabes? Osbury Osbury Espera En Osbury Venden De la mierda esta No, tío Puedo comprar algo De carne Pero Melocotón No venden Somos desgraciados Como haya reñado 100 melocotones Vaya En cuanto tenga melocotones Me vas a decir No, es que no son melocotones Porque zanahorias No tengo 100 Zanahorias No he pillado 100 Seguro Vaya En cuanto En cuanto me tal Me va a decir Que no son melocotones Ya es que no sé Qué combinaciones He hecho y cuáles He dejado de hacer ¿Sabes? Al final te apagas Haciendo nada Tío O me va a pescar Es que este no me dice Nada más Este quiere melocotones Este quiere que Que reúna A los panas Ahora La caña como que Mejora por sí sola No hombre No A ver Culpa niña Por tener esto Como aquí arriba Pero yo que sé Pero el evento De la tormenta Y el desastre De la fuga Es que te pillan Enseguida O sea Son un área Muy grande Langosta con mantequilla Podríamos hacer Seguro que algo así Está todo rico Lo que pasa es que Juego a este juego Con hambre Me pasa lo que pasa Que tengo hambre Con que se acompaña Jastete Con que Con sirope de arce Esto no va a ser nada ¿Verdad? Un telado Pumaya Yo quería meter aquí Una langosta Que van caras Las langostas Con patata Con Con verdura No, los hongos no son verdura Me perdonas Con harina Por ejemplo A ver si me la empana Yo que sé Esto no Esto va a ser Esto va a ser Una mierda Ya verás Aquí quiero yo Zanahorias Me da igual Aquí estaban Aquí estaban Los tontos Estos 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 Les estoy repartiendo Los discos Me falta Un sitio Para repartir Los discos ¿Quién era? Es que no sé Quién era Que hay un montón De gente aquí Tío Esa Adentro Es la mujer Creo No habla nadie No habla nadie Esa primera vez que me pasa algo así Por fin Por fin No pienso hacer ninguna Revencia Aunque respecto a tu situación Salíper y Esperador de la septina luna Los esperadores de la septina luna No da la rodilla Ante nadie Como líder de la luna Esa compañía Argentada Defenderé una vez más El manto del cruzado Debemos realizar una serie De preparativos Y después Sí Subiré a los lomos De mi noble corcel Y me uniré a vosotros Adelante Reúne a tu comunidad La hora de llegar La aventura Se aguarda una vez más Vamos a jugar a rol Yo quiero jugar a rol Literalmente empieza una partida De rol Y son 40 40 sesiones de campaña La partida rol Más guay De tu vida Termina llorando Y entonces continúas Pirifar Y tú Joder Sí Literalmente Te llaman Al discord Y empiezas a jugar rol Pero fingiendo ser Estos personajes Lo cual no tiene Ningún sentido A ver ¿Qué quiere el tonto este Ahora? ¿A que llego antes? Madre mía Si voy a llegar antes Joder Gané Madre mía Me he pringado Eres un pringado Mira Tiro la mesita Y todo Qué maravilla Tú míralo Y la habitación Es una mierda Mira Un casquete Joder Madre mía Pero qué guapo Estás Estás mi habitación Soñada Pero no te bajes Pero eres idiot Pero eres idiotísima O sea Es tontísimo Pero bueno Es muy tondo Es simplemente fantástico La compañera gentada Respondía a la llamada Pronto volverás a recorrer Los elíseos Campos de la aventura Que las once estrellas Te bendigan Capitana Has demostrado ser un paradigma Indómito de valentía Nuestro siguiente paso Será dirigirles a una posada Tanto sospechosa El toposo desvestido Escondido entre las gigas nieblas De la blanca aldera De Norwell Pero antes de encaminarnos A este misterioso lugar Tenemos una pequeña tarea pendiente Capitana Estoy pensando seriamente En el sustento Si no podemos llegar Con las manos vacías Sería una mala idea Presta atención Deberías llevar algo de comer De lo contrario Los demás se pondrán muy tristes ¿Qué te parecen? Unas palomitas de maíz Un perrito empanado También está bien Y de postre tofe Ah, sí Capitana ¿Dónde está? ¿Dónde está? Palomitas tengo Eso seguro Cinco bolsas de palomita Pero está borracho Hombre ¿Cuántas tengo? Sé que tengo No sé cuántas A ver Tener tengo Tres Hay que hacer Dos palomitas de maíz Que es con maíz El perrito empanado Pero me va a faltar Me va a faltar aceite Haces aceite y carne Creo A ver Tengo perrito caliente No voy a tener Bueno, lo hago y ya está Perrito Perrito era Perrito empanado Harina de maíz Cerdo ¿Cuántos serán? Voy a hacer dos Oh, esto va a tardar la vida La misión es que son Lentas, tío Un perrito Empanado a back Y tofe Que es el tofe, tío Ah, tengo tofe Perfecto Solo hay que hacer El perrito ¿Dónde vamos Mientras tanto? El melocotón El melocotón es importante Pero esto da igual Vamos a ver Dónde venden melocotón A lo mejor venden melocotón En algún lado Pues me va a faltar el electro Como material O sea, mínimo Uno más Se ha cocinado esto ya No suena el pitido Qué perrito A ver, tú Ojalá Había ser tan fácil Como llegar y pedir comida Tío ¿Qué te comes, tío? No le molan las verduras Nada No he hecho nada con Esto es la carne Tradicional Vale Vale A ver A ver, quieres palomitas ¿Cómo es esa palomita de maíz? Para ya no dejar la brasa El tofe Se ha sedado todas, tú Ah, no Bueno, no lo sé Perrito empanado ¿Qué era el tofe? Eh, tofe No has conseguido todo Vaya, lo siento Por los señores We're on Ahora la despensa de las comunidades De los vas a ver Con bituallas apetecibles Capitán a la victoria No se alza únicamente En el campo de batallas Y también en la cocina Demonos prisa Vencemos con presteza De hacer un bien de aldea En Norwellier La compañía argentana En sí Y más aventuras ¿Qué quiere a Norwellier, no? No sé ¿Quiere a Norwellier? Se va a Norwellier Un millón de monoprisa ¿Dónde está esto? No, no está aquí Va a estar todo lejos, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Qué es Norwellier? Norwellier Madre de Dios Bueno, tenemos una mierda De estas allá al lado ¿Dónde estoy yo? Ahí El melocotonero Esto va al primero Es que qué manera Es que en cuanto tenga Cinco melocotones Me va a decir lo mismo Me va a decir No, no Que no hacen falta Melocotones Ya me la he liado Con esto Eh, 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 eh Está aquí Oye, el gustam no me ha vuelto A dar planos Ni nada Me escama Sé que puedes construir más red Y tiene más ovejas Pero pregunto yo ¿Para qué? ¿Dónde está este tío, tío? Tú Mamá, mierda ¿Qué te molaba? ¿Aún no lo sabemos? No lo sabemos, tío No sé qué darte Le mola todo Le mola auditivo Pero no dice nada más Jo, justísimo 10 de 10 Me duele algo El brazo izquierdo Creo que es por la posición Y no porque me esté dando un infarto Tú no vendes melocotón, ¿verdad? Pero qué desgraciado que eres Mígalos A veces los alimentos más grandiosos Tienen lugar en los entornos más simples Los vapores de hidromina Inundan el aire La atmósfera extensa Y oscurosos te observan fijamente No hay duda Que la posada del toposo O desvestido Es un tuburio de mala muerte Su mejor cualidad Es la discreción Mucha gente ha perdido los ojos aquí Ay, me quedo sin saliva ya, ¿eh? Y no, la sangre es intenso Este lugar es perfecto Para que se reúne la compañía argentada Tal y como esperábamos Todos nuestros héroes Han llegado a trasvivir Peripecias e intrincadas El bardo, Warderick Ha descubierto el tomo antiguo De los archivos De la biblioteca de Wallabull Contiene las palabras De un ser sabio antiguo Un enáculo mencionado Por los herritos de Guairón El Perin El noble explorador Se reunió con el conclave Hechicedos de Sandara Las hechicedas labraron De las hojas de un árbol ancestral Al que despertaron su eterno Si no sabes que es Dian Y esto te puta Buena la cabeza, ¿eh? Despertando su eterno Lo tarro Mientras el tritual prohibido Haz mazar Por último Emdaryl Alblemos de su corcel blanco Emdaryl Emdaryl ha datido foros Sobre las ventajas De utilizar el hechizo nube Poncibles a nivel 2 Buen trabajo Yeromo Una novedad Capitana Es posible acompañar Gentada Revelada ubicación De nuestro siguiente paso Haz matidad de dados En tu sabiduría Un 18 Genial No puedes evitar pensar Que el oráculo Está Furogawa La única solución posible Te armas de barro Es el momento de zarpar Hace Furogawa Hace el oráculo Me vas a mandar De un lado para otro Es que te voy a matar Es que os voy a matar Friques de mierda Que me vas a mover De un lado para otro Que es un desgracío El oráculo Es un sed de inmensa sabiduría Solo energía Se considera llena En su presencia Pero lo que tendrás Que ver las horas Con él Es tan viejo Como el tiempo Y os he dado A todos los mortales Lo encontrarás En Furogawa Busca el oráculo Madre 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 Que hable con el árbol ¿De qué? Estás borracho Hombre ¿Pero dónde está Este sitio? Hombre de Dios Es que va a estar Todo lejos Ya verás Es que te voy a matar Oh, por favor Está muy lejos Arroz, puerro, manzano Es que te he matado Espera ¿Cuál era? Para acordarme luego Bien Puro agua Vale Está al lado Del dragón Este Tomates No habíamos pillado Junín Es pequeño Es pequeño el toro Este ¿Eh? Quita Hombre Que contento Me tienes Con tus melocotones Me tienes Me tienes Contento Oh, Dios Me da Me mosquea el pájaro Porque no me está dando nada Se supone que el pájaro Me tiene que dar planos Me voy a producir Una de las primeras De barcos Pero Esta tendría más diseño Para la exposición Melocotones Y furogawa No hay nada más Esto no lo puedo hacer Habla con alguien Ah, va A mí me queda esto Terminarlo Esto voy a pasar Olímpicamente Hay que hablar con Larry Y hay que hablar con alguien Furogawa Fíjate Ya que estoy Lo hago ahí ¿Qué oráculo es? El árbol Oráculo Es furogawa Madre de Dios No está borracho El bicho ese Y tú le sigas La corriente Dios, por favor Que su mierda sea Que murió virgen Y eso le es Una desgracia para él Ojalá Eh, tú Me llamo Megan Dijo Asimilante Desgracia pública De Dice Boys En furogawa Tengo sedientos Quiere más rimas Es agotador Vale, perfecto Ya para los Dice Boys No hay que hacer algo más Ahora con los Dice Boys Enoxbury ¿Qué es el oráculo? Uh, 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 uh Pero bueno, mis FPS ¿Qué pasa? Es el juego, eh Ah, esto Soy el oráculo Veo visiones de desengaños Y penurías futuras Veo pérdida, sufrimiento Y dolor Veo esperanza Morí alegría Volverás al mundo Con un símbolo de paso Un pedazo de alma Por el que se ha pagado Un artículo de gran valor Un óvulo Pero no estás aquí por eso Guía de almas Has venido en busca de respuestas Y ya se veas Con unos simples números Menos 185 Menos 111 ¿Vos qué? Echad ¿Vos qué voy a echar, no? Menos 185 Menos 111 Perfecto Eso símbolo Os te indicará el camino En el tráculo de luz Te lo guardia Te lo pondrá, ¿no? Ahora con Vagenfrogawa Capitana Este día que le ha grabado Unos anteriores de historia Os badistas cantarán Sobre los seis esquinas Del mundo conocido ¡Pero bueno! Me han copiado El oráculo ha despertado Y ha hablado contigo Puede que esos artículos Se han trincado Pero seguro que serás Con la solución No te me cae duda Hace una tira de dados De... ¿Qué más da? No, creo que puedes Hacerte a tu sola Buena suerte Si, idea de intelecto Creo No, esa, veiduría No sé Ah, ya quiere este Buenas noticias, Stella Que habrá recibido Un fantástico visión Para una chimenea Que tengo frío No, tontorronas Para acelerar mi galería Desde tiempo inmediato Una chimenea Aguera a fuego Ha sido el corazón De todo hogar Reina una tribu Y representa unidad Calor y fuerte Ahora cura en naturaleza Es un símbolo fundamental Que se está presente En casi todas las culturas Esta pieza es una reinterpretación Del concepto Una especie de comentario Sobre lo colectivo Seguro que lo comentarás En cuanto lo construyas Chimenea No, rica neoclásica Muy borracho este, tío Este hay que meterse A su casa Lámina de acero Lingote de zinc Lo podemos hacer Vamos a las coordenadas Y mientras tanto Le... Hacemos esa mierda Eh... Menos 165 Menos 111 Hostia Está al lado Madre mía La esquina Vaya Madre mía Pues no está lejos Espérate un momento Espera, espera, espera Esto no hemos pensado bien Yo tengo un barco tan rápido La mina de acero, ¿no? Uy, ¿dónde está esto? Es que ya me he perdido Lo he dejado tan mal puesto Paciencia, hombre Estoy acabando esto ¿Qué es lo más bajo? ¿Me puedes dejar? ¿Aquí? Vamos ahí Para, 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 para Para Ahí vamos Y está lejos, eh No te creas Que era Lingote de zinc ¿Cómo? Usas zinc Para hacer una Adiós Si no fuera porque el oro Me pone más nervioso Esto es lo peor Que se Lo peor para fundir A ver A ver Chimenea Aquí es ahora Tú a ver ¿A nada? Ah, espérate Para que te entrego Más diseños Aquí quien no es Sibarita Es un Desgraciado Vale Vale Esto ahora ¿Eh? ¿En serio? ¿En serio? ¿Fuego? ¿Y cómo paso? Tiene que haber una manera de pasar Me voy a hacer una vuelta ¿Verdad? Me voy a hacer una Especie de saliente O algo así Ya verás Va a haber que entrar desde otro lado Desde un lado concreto No es fuego Es que simplemente está la oscuridad esa Y no te deja pasar Ah, no Será una Será un Si, ves Va a ser un apéndice Ah, o sea Seguimos Mira, aquí está esto Puede ir haciendo así ¿Sabes? Pero esto está aquí abajo Qué mala fe, ¿eh? ¿Vamos a chocar? No, vamos a estar muy cerca 5 menos 111 Ojo Ah Es aquí Esto va a ser oscuridad ¿Verdad? Es menos Es menos No es Ya, ya Es que no No Ah, ahí Santuario oculto Hombre, pues esto no es Menos 165 Menos 111 Me perdonas ya Tomate se usó He tenido Yo creo que no Que puedo cocinar con tomate Calamares con tomate Calamares con tomate Ah, es un santuario Ah, es un santuario Me van a dar la habilidad Para saltar muy alto Ya verás Probablemente Tengo bolos de sobra Eso seguro Es que quedaba Otro santuario más Eh Sahurin Ah, los del rol El oráculo No sé qué Capitán de estos oscuros bosques Alvar un santuario Con poder inmenso Los santuarios antiguos Pueden ser voluntad propia Estás imbuidos con el poder De Jaltarán de Sabia Y solo lo remuestran Al legítimo heredero Romalda Ese santuario Está preparado Es que Solo tú la elegida Podrás sentir magia Solo tú, damas estrellas Puedes blandir la aguja De justicia sagrada Adelante, capitana Conjera tu magia de estrellas Y pronuncia a pasar Las palabras secretas Que tus actos Inominen nuestro camino Que a lo resplandezca Jade copiarme cosas Del precio de la vida Se han visto mis vídeos, eh Seguro Toma Va a ser un mega salto O algo así, ¿verdad? El sonido este De un momento se lo ha hecho El sound effect Usa el DT Pancelaria de Giroluz De todas las direcciones ¿Esto para qué? ¿Para qué vale? Está apoyada Ah, la base de las 11 estrellas No cabe duda Que eres la elegida La portadora de luz La emisaria del sol La que iluminamos tu alma Ineberá nuestra consciencia Asumirá en las sombras El poder que haga un ferido El entramado de este mundo Será nuestra arma Un arma que igualizará En poder con la aguja Triplemente forjada De Elfeldur El primero de los Dalar Por desgracia El grupo debe separarse ahora La compañía argentina La compañía argentina Ha cumplido con papeles con creces Y sus miembros Deben regresar a su hogar Además, el espacio alto Que quede a fin de volver a casa Retornemos al Galeón Donde describirán Esta próxima misión En gran detalle Con datos históricos Además, tengo que pasar mis notas Esto para qué vale Aparte de para nada Es que no vale para nada Capitana Me tengo que transmitir Una información desafortunada Debo arrojar una lúcubre En el uso de tu misión esencial No podemos derrotar Las fuerzas del dios Liche Gornemloth Si no suena esta causa Los pueblos libres De tres continentes Tú encenderás Almeas de Tondor Amigo, ya está Puede que no corolle Algarme de Tondo La cuna de Mismis Se valuda Torre radiante Donde Tornela el ganador Después de la medalla Más de Notoria Tondo Se encuentra El Ganpelloyo Supone los arcos Del clan Sombra Cerada Sujue el cacique Om El tuerto Se ve a Gornemloth Sin duda Lo sé que aprovecharán Cualquier oportunidad Para tener una emboscada De hecho Rápido Haciate De iniciativa Un uno fallo crítico Tan pido por sorpresa Arco El viaje de la sombra Se emitieron rugidos espantosos El clan Sombra Cerada Se volverán a entrar Y ya se quita Combustos También de los orcos Prepárate Por cierto, capitana Algunos de estos enemigos Están protegidos Por la magia Gornemloth Eso podemos necesitar Para la estalla de luz Comienza el combate Me cago en la madre Me parió Pero vamos a ver Ay, que se ha inventado Este una Que es poción de experiencia Madre de Dios Pues no eres un friki Pues si no eres un friki Desgraciado Que son orcos Tú Pero bueno Bueno Mira ese Rápido Tiene iniciativa Un uno Pifia Ah, había uno Allá abajo No llego Pero que te los has pintado Esto tú con cartón Que eres súper idiota Que eres tontísimo Amigo Bueno Que vayan a hacer De los faros ¿No? Ahora con back ¿Cómo estás? Sal entre los escombros Seguido y derrotado Yo llego en el campo de batalla Regresaré con más fuerza Y crueldad Con un chillido El vencido orco Desaparece entre los restos Ha sido impresionante Capitán Tu estés en combate Es excepcional Pero no hay ni un modo Que perder Los orcos Escrans Sombra acechada Sentir el sacramento Hacias amedas de tondor Madre la mano hermoso Tío No ha conocido Esto pero No hombre No Quiero llorar Uy A ver Uy Pero bueno Ah vale ¿Qué pasa con el mando? Ah Se ha vuelto loco A ver Muelle de Norse Sandwich Wall Faro de Iraxima Muelle de Norse Sandwich Wall Faro de Iraxima ¿Cuál está cerca? Mira el borde del mapa Muelle Uno está arriba ¿No? Faro de Iraxima Vamos aquí De aquí no salen Melogotones Tío Eres un desgraciado Pues nada No puedo hacer nada Literalmente nada más Hasta llegar Esto lo estoy haciendo Oh Caja A ver si me dan Una seña de melocotón Dios Gracias Por favor De cebolla De ajo Estáis borrachos Hay un cuarzo De mierda Algo útil Hombre Esto no vale de nada Solo para el faro Y la cosa esta ¿Cuántas botellas de experiencia Tengo? O sea Eso no se come ¿Dónde estará? Quizá sube nivel Quien sabe Me queda alguna mejor Es que si hago algo Tío Si no es que me estoy muriendo Polvo de cometa Polvo de carbono Polvo de silicio Polvo de cometa Polvo de carbono Polvo de silicio Polvo de silicio No 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 I No 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 mi señora hermana luego iré a por el silicio no me olvido muy feliz estás tú yo estoy muerto de aburrimiento a este juego le sobran 20 horas fácil pero 20 horas tú no venderás esta mierda es verdad si ya lo habíamos mirado de gracia de gracia de gracia ¿dónde ahora? a ver que de vuelta me va a hacer dar como colega lo has logrado capitana la primera almena está prendida y se escucha los espantales cánticos pueblos libres tú valides mayor que poderoso brazo de paladín wordzador las aves no hay de wire on pronto colaborarán tus precios en todos los ritmos de romalda pero capitana por mucho que estos momentos de jubilo termines de dejar a guardia no por dios no me hagas esto no por favor es un desgracia no por favor te quiero matar o sea obligatorio lo tienes que hacer obligatorio este evento que divertido eventos obligatorios supongo que al menos me dará la experiencia suficiente para no olvidarme de esto sin siquiera te da muchas centellas te da una basura dame más al menos yo que sé si a estas alturas ya de la película no no te importa dame muchas jo toma el combo se ven fatal los mierdas estos me van a hacer lo mismo cada vez que hago es que no me dejan ni avanzar el barco es que es que es que yo lo mandaba dios donde era otro sitio espérate muy en orse sandwich walk sandwich walk no es lo que está aquí tenemos esto a tomar por culo sandwich walk más allá abajo el polvo una batalla absolutamente épica se disipa lentamente una alfombra de huesos y calaveras cubre el campo de batalla estás agotada por una vez más la victoria es tuya haz una tirada de dados de percepción un 14 genial cuando miras a tus enemigos de total soñan en duda en tu mente ¿de dónde está esconde gomoza? no está por ningún lado su patética abuela tampoco te sorprende al fin y al cabo seguidor de gornembloth y su cobardía es obra conocida rápido que hablemos con presteza a ver si una almenada os aguarda que me faltaba desilicio uno o dos no me faltaba mucho más espera oh dios espera que me caigo que si me caigo me se bugea esto podemos ir toda esta zona la hemos visto es eso de ahí pues desde luego en este episodio no nos lo acabamos ni de coñísima deja de marcar al menos el destino a dormir a dormir justo nada más salir oh por favor solo por el horror voy a acabar adorando esta música de lo mucho que la aborrezco acabaré amándola eh el pocaflauta este este decía lo favoreoso si soy un reloj de los símbolos más sólidos de la dedicación de los humanos por su vez asumir la condición a medida del tiempo que en el camino va a pasar una contabilización la que a su vez favorece a la penificación a largo plazo que los peones humanos comenzaron con los avi presumiblemente fútil tarea medir el tiempo abandonar el plano instantáneo un reloj maximinimalista o sea este está como retrasándolo de su obra metiendo mierda en su casa lámina de vidrio cristal lámina de oro rosado pero bueno como se hace el oro rosado que no se hacer eso yo será oro con algo ¿no? bueno ya hemos llegado Dios es que está tan lejos esto yo cogí al gato y lo metí en el agua tío le hundé la cabeza y a otra cosa Dios que me va a llamar el otro a hacer otra vez la misma misión para pillar experiencia ¿verdad? es que es un desgraciado hasta que no lleguemos a otro sitio no me interesa no, 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 no esto no funciona así amigo ¿cómo es el otro sitio? muy nordese nordse no sé dónde está hasta luego hola y adiós aquí está madre de Dios vale aquí sobre la tonta esta ¿dónde estoy yo? es que joder con el mapa tú al final que no, que no que no que no voy a hablar contigo que eres un desgraciado que me vas a hacer la cosa de si no quiero oro rosa oro rosa oro rosa oro rosa cobre en rego cobre la tendré pero no tengo hecho eh los melocotones estoy seguro que de aquí puedes sacar una semilla eh no, no, no me vengas a le comes uno y sacas semilla esto era aquí sobre la sobre la señora esta que no me interesa que eres un mierda ves esto te iba a decir que en cuanto tenga melocotones me va a decir que no, que no, que no que no son melocotones que desgraciable eres pero ¿dónde vas? va a ser una otra operación el cliente ha enseñado en específico este pedido ¿qué hago yo ahora con esos anales melocotones? es la peor sociedad de la historia no puedes cumplir un simple pedido mi hermano jamás me tiré la pata así creo que esto va a funcionar vámonos no estaba lista para tener más responsabilidades no tenía que haber confiado en ti que rabia venga vámonos con un sitio se llama puerta eterna debemos ir ya a hacer la mar que rápido se ha ido ¿no? y au vamos a hacerla buh nos va a costar la vida esto ya verás yo no voy a estar a la puerta eterna hasta que no tenga el pajaraco no se me deshace el olor rosa el olor rosa es literalmente solo esto con esto ¿qué era lo otro? suena a vidrio y cristal no, desde luego lo miramos este se muere este quiere su rollo si logramos matar a este los enemigos son estos los que tenéis que matar aquí no había que hablar con nadie ni nada de esto y mira todos los faros ala así que hay que hablar con el señor este si o si tu pues habrá acabado ya eh a mi no me fastidies un crítico iniciativa está borracho pero si ya ni me dan experiencia ah solo te dan esos y literalmente los demás para que los mato pregunto para no aburrirme he parado pues te dan 100 centellas te dan nada por el culo pillo el material y paso del otro al fin y al cabo no me falta un barco más grande esa me da igual es como mucho dinero como tu has quedado ahí el asalto final va a ser literalmente lo mismo verdad jaja está borracho eh ojalá hubiese un boss o algo un cartón igual de grande que el barco como me llega a faltar una sola botella de experiencias que mato a alguien al friki este de Andy es el peor de todos el que juega a Andy que será tu primo pesado verdad o algo así dios ponme un bicho final o algo pero basta ya 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 estaban condenados desde el principio el fuerte viento el norte echaba los restos sus destrozadas armaduras negras capitán has vuelto a hacerte con la victoria esta vez como oza no ha sido rival para ti lo has derrotado traidicidad a partir de ahora los orcos del canso temblarán oír tu nombre capitana tendrás que reunir a su astucia para tratar siquiera de encontrarte en fin perdamos un segundo más el objetivo está al alcance de tu mano zarpemos de nuevo hacia la última almerada de tóndor quiere que le lleve a la eterna puerta ¿verdad? me sigo negando llamar la puerta eterna a esa eterna puerta entre los pesanillos la posterior al combate una leve silueta se recorta contra el tesorotor que es telón del fondo de la épica batalla los pueblos libres de todo el mundo contienen aliento y corazones late a toda aquí en una pantalla de DM regaladme una un silencio ensodesecedor envuelve la atmósfera densa como la roca victoria la elegida sabio vencedora la portadora luz se ha hecho con el triunfo con un terrorífico desesquido la sombra de Gornem Loth se detiene y pronto el cielo oscurecido el dios liche ha caído de la ninfa julesa bendiga nuestras almas que Halor guíe tu camino eternamente que la gracia e inmada cante nuestras albanzas lanteones el mundo se ha salvado what is safe madre mía estoy agotado felicidades estera lo has logrado bueno si no te importa ahora necesito descansar un poquito me voy a tomar un tiempo a pensar en esta próxima aventura ¿vale? ¿qué te parece una historia de espaciales y naves? que tienes un guerrero de reas que era posadalucalítica yo tengo una aventura espiritualmente con errores cósmicos oh tía ocultos bueno ya veremos vale vamos a hacer el reloj que estoy seguro que era vidrio de cristal a lo mejor es biotransparente no lo sé espérate a mirar la casa del tucán este como la hago puesto pero aquí está el perfecto joder ahora se ha dado no es como muy seguro tirarlo al suelo después de hacerlo bueno venga va que no te queda nada ya mejor completamente agarría gustave ya está ya está ya está se muere se muere me va a decir que su última obra es inventada que se va que se va que se va está cargando el reloj que pera gato oh gato de mierda como lo odio como lo odio no vale para nada madre de amor hermoso como te odio vale para retrasarte nada más ahí estás me da orgullo y satisfacción presentar el legado de la humanidad mi mejor exposición hasta la fecha no está mal ¿verdad? ah tiempo pasa de verdad no hay inauguración oficial oh no 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 ya me conoces no me gusta ser el centro de atención además la inauguración es una pérdida de tiempo solo sirven para que los especies gordos se basen y se basen en el bueno ya me entiendes bien pues dejo todo esto en su disposición no sé que cuidas bien de ello cuando me marchen no te la sorprendía sabes muy bien que me gusta quedarme en un sitio más tiempo que es necesario y estoy prácticamente convencido que ya he cumplido mi cometido aquí el bueno de estar siempre miré hacia delante pero toda esta aventura sigo el más emocionante ¿verdad? en cuanto pasamos la puerta eterna eterna puerta hazme el favor dejarme allí toda vez eterna normalmente nos vamos a la eterna puerta guay si de camino el pajarraco verde me dice que o sea el mierda este verde me dice que se va ya ni te cuento está lejos porque cuánto me cuesta mejorar esto uy mira el otro día no tiene misiones tres lingotes de oro ocho porcientas tablas de pino y lingote de electro ¿y qué? placa de electro lámina de electro ¿cómo se usa la lámina de electro? mejor que sea un cosa que ya tengo o sea me queda me queda un personaje que es la casa que aún no tenemos ah oro y plata lo voy a hacer y mejoro el barco espera que te engaño que te engaño ojo mueve logo vámonos se ha muerto el otro ah no desaparece se muere dios lo está empezando a amar basta dejo a estos dos señores y lo dejamos ya y a ver qué quiere el otro se ha quedado el barco solo menos el pajarrago verde el oro te da igual los dos es cuando salgan te los puedes guardar a todos en el barco y entonces cuando estén todos les metes a todos hacia la puerta eterna por poder pues nada te lo impide menos la rana la rana saldrá al final como tu mayor enemigo ya verás espera voy a meter esto aquí y se vaya haciendo y vamos para allá vas al pajaraco este primero que no que no si son unos lentos no me vengáis con mierdas os omito se supone venís no queda ya nadie para despedirlos de este no sabemos nada de eso que en realidad es un farsante que no hace arte seguramente parece una invitación de irme te ha dejado estufe no sé hablar estupefacta y creo que aún sigues impactada compréndelo estela todo lo que nos rodea no es sino una disposición de átomos carente de sentido venga el filosófico todo lo que has visto conocido experimentado solo eran circunstancias casuales dentro del caos del universo la humanidad apareció no tenía un propósito mayor que las demás especies pero poseía una facultad impresionante la capacidad de otorgar significado por muy fugaz que este fuera jugo largo tío no posee una insignificancia inherente al igual que tú pero podemos crear organizar establecer un orden así es como nos creamos un sentido un propósito algo que sobrepase el caos primigenio es algo propio de todos los seres humanos creamos máquinas que no son de utilidad y controlamos máquinas como esa silla indeseable esa silla que me consumí y convirtió en un objeto aunque tal me ayudara a averiguar ojo ahí está enterrado peligroso averiguar verdad significaba la trascendencia puesto que en numerosas creaciones eso tiene un único sentido si puede ser de utilidad con el héroe y en mitad en mi silla volvió a convertirse en un montón de metal y dice lo que ahí decía que la muerte la muerte es una silla de ruedas o algo así y se fundió con el caos universal por lo que perdió su humanidad inherente yo soy Estela y al final después de mil años trabajando en esto al final ya que te calles no importa la utilidad es la vía acceso más simple hace el significado pero no es una vía confianza desaparece con la misma velocidad que en nosotros mismos dirá que la única esperanza en la humanidad es alcanzar la trascendencia a través del arte el significado ha extraído en nuestras caóticas mentes no para buscar ninguna utilidad sino por el significado en sí mismo mucho después del artista ha aparecido y se haya transformado en polvo su arte permanece incluso después de que el último ser humano realice el caos primigenio y confiando que lo hayamos protegido el arte sobrevivirá por eso el arte es lo único que permanece tras nuestra marcha es la única forma de trascendencia verdadera a nuestro alcance es la prueba de nuestra existencia como si quisiéramos escapar una trama previamente establecida por un poder superior como voy a poner este juego a caldo ¿sabes cuál era lo bueno de Gris? que duraba 3 horas que lo malo de este juego dura 30 ya está no tiene más si Gris durara 30 horas sería una mierda un poco de juego estamos aquí bueno Estela parece que el destino nos llama así que tendremos que irnos de algunos no sabes quién es para ti o sea este no sé quién es de tu familiar todos son tíos o gente así lejana y me sigue faltando un alma no sé dónde está es que es verdad que al principio no lo parece pero luego sí que dice vale tiene pincia del animal más o menos es una buena simbología joder pero no decía que la última vez que me pasara esto ya haría el final ¡buah! pero esta ya la hemos visto esta era la de otros o sea estos son otros luego se la reaccionarán todos toma ¡ah! la amarilla es Estela la dorada es siempre Estela no lo sé no sé quién es ese es que no no me entero al final a Estela le dio la pechusque ya verás esa es Estela seguro le dio la pechusque a ella ¡eh! está la última vez pues lo dijo tal y como vaticiné volvemos a encontrarnos guía de almas una última vez frágil y desvalida no eres sin un leve murmullo que se pierde en el silencio tengo una pregunta muy sencilla que hacerte ¿por qué elegiste esta vida Estela? ¿por qué te has enterado acompañado a todos al final de sus vidas? ¿lo hiciste por la compasión y el amor que habita en tu interior? ¿o es un simple acto de egoísmo e incertidumbre imperecedera? ¿lo has hecho por ellos o por ti misma? ¿querías conocerme acostumbrarte a mi presencia? ¿o acaso querías conquistarme? ahora me temes menos ¿o sigo teniendo esa sombra dominable que simboliza una ausencia insoportable? no lo olvides cuando el cuerpo comenzó a fallarte lo supiste lo has visto un millón de veces y sabías que llegaría has luchado con valor pero también has sufrido enormemente y habitaba en lo más profundo de tu ser siempre había estado ahí aceptaste mi llamada en el último momento sentiste el amor de tu hermana y también el de tu madre hasta respirar tu último aliento por eso estamos aquí ahora se murió Estela ahí estaban con ella su hermana y su madre sabes que esto es el final respira 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 se acerca el fin regresa a la puerta eterna estaré allí esperándote es el final del juego adiós madre de dios se va a acabar el juego ya ten la última conversación con Hades pero que aún me falta peñíscola lleva a Estela y da da foldil a la puerta ¿en serio? ¿y los que me quedan? madre mía puedo agarrar el juego hoy madre mía se lo vamos a agarrar hoy sacamos al mierda seca este antes es que este no me hace lo otro tomar el queso no te mola a lactose no le mola esto se va a molar a la carne tío y tú no quieres nada no le hemos abrazado a este tonto ninguna vez vale es que no quiere misión vamos a llevar a Bruce a Mikey y luego ya llevamos a Estela pero bueno ¿dónde estoy? ¿por qué estoy aquí? madre de Dios no me lo voy a acabar pues me queda todavía un alma la verdad de eso no se ha hablado pero bueno ya da igual o sea aquí hay un santuario realmente alguna si en alguna de estas veo un alma la cojo tío es que no parece todas las almas estas están pilladas tiene una zona enorme tío no sé es que no no me interesa tanto como para seguir jugando usa las espadas de autobús ya les 50 veces 50 veces hemos escuchado al tonto lava este tío 50 veces hemos escuchado al 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 soplapollas y que pasa con el rano que pasa con la rana azul y esto no hemos acabado tampoco tampoco es cuestión de dejar la media no sé no sé ni para qué valía esto da igual nada la última tontería tenemos que hablar estado bueno ya sabes dónde he estado a dónde quieres ir está bien a ver vamos para allá tú tú ¿de qué vas? ¿por qué no te quieres morir aún? ¿en serio hay que esperarle? madre de dios madre mía te vas a quedar solo en el barco tú bendito desgraciado se va a quedar solo qué puto pringao se va a quedar solo en el barco venga hasta luego colega oye pongamos en marcha no puedo hacer estar abajo sin mi hermano bueno mejor nos montamos y os explico por el camino ahí te quedas ahí se queda flotando ahí se ha subido bueno se ha subido esta no es la vida que había planeado para mi hermano y para mí antes me llamaban el charlatán le comía la oreja a todo el mundo y no caballaba ni debajo del agua pero ahora mismo no quiero hablar debía hacer como mi hermano y ganar tomarme mi tiempo para ir a escuchar ahí si es verdad y no dices nada hasta el final pero bocas sí y pensar en cambiar eso ni en broma a mi vida ya no hay nada que hacer nadie cambia y quien te diga al contrario está mintiendo en la cara o te quiere vender algo así que mira prefiero ser fiel a mí mismo tal vez eso me convierte en un gilipollas pero bueno o puede que me vuelvan a jugar hermano para él al final da lo mismo todo da igual la idea es que tu hermano es retrasado ¿sabes por qué estamos aquí? porque tengo muy poca imaginación no puedo ir más allá de mis calles mi ciudad mis amigos y mi familia y más importante no me imaginaría sin mi hermano si él se va yo me iré con él lo cierto es que se marchó hace mucho tiempo simplemente se negaba a admitirlo y me aferra a mi pasado a mi reputación a mi casa y a mi coche en fin ya no importa estuvo bien mientras duró simplemente no cambia nada lo mismo es que lo mismo seguimos siendo los hijos de María de la calle South Broad nunca va a cambiar nada ni siquiera al final será tan chungo como que el hermano no le da o sea es tan vegetal o algo así el hermano no habla nunca o sea el bube ese no dice nunca nada muy bien Mikey respira hondo se va solo el pájaro y se queda el buey quieto mirándote me tengo que ir y él lo sé vamos a escribir porque todo el mundo no deja hablar de esto te miraron a puestar chiquilla yo creo que está eso está vegetal no lo había pensado porque es así por eso él habla por los dos y tiene que ser confidente por los dos pues ya está no sé que el pájaro verde se quiera ir ahora me voy ya mira en internet donde está el último para no hacerlo bueno eso no es un buey ni de coña bueno bueno de muchas comillas mira flores rojas estas para que valen si es que al final no hace falta tampoco opa bastante chungo esto no me mola un pimiento esto están todas aquí oh tú también vamos a dar un abrazo a todos si no tú eres un desgraciado tú te vas a quedar aquí te vas a quedar aquí en este barco lleno de muertos tú sabrás tu problema a mí me da igual pero se va a quedar solo ahí ese qué bonito este chupo les abrazes a todos antes de irte está muy duro esto o sea es que sería más emotivo tío la serpiente es el personaje mejor diseñado ala adiós cacharros madre mía la oveja se queda sola de mí la vaca se las comerá el bicho este esto es que he dormido la última vez aunque claramente es de día he quedado a dormir qué hora es 9 y 20 vaya a caber el juego ya puedes jugar en new game plus oh no con la mitad de materiales ahí sí me da misión es que todavía me puede dar misión nos vamos a otro más no llevas a este puto de marcha atrás en continuar sí se queda solo ese su problema es en serio que lo has dejado solo en el barco que no sabrá ni pilotarlo que es un niño jugando D&D que se ha quedado solo con un barco lleno de fantasmas hemos llegado a abrazar a la seta no abraza a la seta o sí no lo sé da igual espérate un momento a lo mejor me cargo el streaming pero merece la pena espérate 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 ahí llorando todo grande eso lo decían nunca se imagina se lo dice esa esta que va a ser un impacto cultural tan grande en aquel Call of Duty de mierda praise F for for respects pero quien lo hizo meme fue Rubius no no o sea el meme o sea lo de pulsa F para mostrar respeto que no era tontería con la carta general está ahí pero quien lo hizo meme quien lo empezó a decir en Twitch se lo comienza en una marca de Twitch tendría que estar hablando del juego voy a hacer ya mi review es largo de la hostia y no siquiera es largo bien es largo coñazo es largo de te falta este material bueno pues a lo mejor tienes que hacer 12 cosas antes de pillarlo y cada conseguir un material es un largo es la animación es muy bonita y ya yo dije voy a jugar este juego por las animaciones 30 horas de animaciones yo basta ya hombre las dos primeras que hay que hacer lo del rayo está bien pero cuando lo haces por quinta vez ya basta no 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 este juego de 10 horas hubiese sido maravilloso precioso increíble pero lo han alargado y lo han alargado mal lo han alargado se nota que que se alarga solo por el hecho de que tienes que ir de un lado para otro y tal el juego tiene pinta sencillote y tal pero es que se alarga muchísimo y la historia me parece o sea me parece bien la trama esta de que de aprender a despedirte y que la historia de cada uno tengo que hacer algo la historia de cada uno vas a abrazar al gato ¿no? bueno la historia de cada uno y sí aprender a decir adiós pero como las historias no son del todo claras muchas de ellas simplemente es como bueno sí el búfalo es que no me he enterado de nada se ha muerto ya está la serpiente no me enteré de nada una echaba menos su casa la otra tenía alzheimer bueno sí o sea pero del todo no llego a pillar la relación con estela no sé cuál es el niño que maltrataban sus padres ese sí que se pillaba el de D&D no ha dicho nada malo simplemente le molaba el D&D ¿eso es suficiente para morirte? bueno no por eso ha sobrevivido ¿ah? madre mía estoy seguro de diseñar el logo y a partir de ahí dije vamos a hacer un juego vamos a crear la F aquí que queda bastante feo y ya está madre mía el copyright que rico pues eso muy largo es muy largo largo mal no se alargaría se alarga mal lo da tu último objetivo ¿what? ¿veis los créditos pegados ¿verdad? madre mía está borracho esto no se puede saltar espérate ya a lo mejor me va a cenar lo he quitado porque solo pero bueno está borracho esto he quitado la música por razones evidentes está borracho se ha muerto esto ojo se ha parado ah ya va a estar ¿qué ha pasado sus créditos tío? el último viaje es tela si va a continuar ¿qué pasa? continúa jugando ah es antes de si es antes vale pues ya está no voy a seguir jugando me había pasado en un directo y lo agradezco porque pensaba me tocaba otros dos ala pues lo he dicho está bien pero es absurdamente largo y realmente tampoco está no sé no me ha parecido juego o sea no sé se juega mejores me hace falta la seta no sé no me ha disgustado pero no me ha gustado más allá de las animaciones más allá de lo bonito que es era un poco coñazo así pues un saludo a todos y con esto vamos a terminar hasta la próxima próximamente otro juego que no se va a cual va a ser porque se me va a acabar el game pass así que no será el game pass y esto va a ser tardado un montón en verlo adios adiosito